Los estudiantes de los 10 centros educativos de Pérez de León que forman parte del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar PRODECODES estuvieron en un encuentro en la Elección Regional de Educación del Cantón. En la actividad se presentaron los diferentes proyectos de cada una de las escuelas que forman parte del mismo. En la actividad se contó también con la participación del director regional del MEP, Rodolfo Hernández. PRODECODES cumplió en este 2022 36 años de existencia a cargo de Pedro Gamboa. PRODECODES